¿Qué es el punto de vista de la coalición Centro Esperanza? ¿Qué es el punto de vista de la coalición Centro Esperanza? ¿Qué pasó en un primer debate en la comisión sexta de la Cámara de Representantes? ¿Qué pasó en un segundo debate a la plenaria de la Cámara? Y en ese plenario de la Cámara, en ese debate, de manera tramposa, el presidente de la Cámara, junto con toda la coalición de gobierno, el impacto histórico, abandonan el recinto. Después tenían la votación y iban a hundir el proyecto y el proyecto está en este momento aplazado, tratando de buscar unas mayorías que espero no se logren. Porque este proyecto, en su contexto, ya en la parte ya del detalle, tiene un propósito y es el de promover y fortalecer la educación integral de la sexualidad a través de la formación, conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y se dedica a nuestra disposición para niños desde los cuatro años. Y en esa promoción hay toda una serie de cosas bastante, bastante peligrosas y dañinas. Entre otras, porque es de carácter obligatorio, tanto para instituciones públicas como privadas, obligatorio en sus facultades para los docentes. Y promueven, entre otras, el desarrollo o el conocimiento de la impartición de nuevos estereotipos en la sexualidad para nuestros niños y para nuestros adolescentes. Esto es algo tan complicado, tan delicado, tan aberrante, que hace que los niños de nuestra nación ya no sean los padres de familia quienes les vayan a educar en los conceptos de sexualidad, sino que ahora va a ser el Estado, según la pretensión de este proyecto de ley. Le dejo este anuncio de esta manera, doctor Londoño, para que tengamos el espacio de seguir explicando detalles que tengo aquí muy claramente indicados sobre lo aberrante de este proyecto de ley. Este lo que hace es exponer a nuestros niños a todo el concepto que la ministra Irene Montero en España, la ministra de la Igualdad, está dando, donde la pretensión de ella, y eso es la opinión pública, tiene que saberlo, esas pretensiones de ella, implican que los niños ya no son niños y niñas, sino niños, niñas y niñas. Y que además los niños tengan la autonomía para definir con quién tienen sexo independiente de los padres de familia en la edad que ellos les plazca, con quienes a ellos les plazca, sean adultos, sean niños, sean jóvenes, sean jóvenes, sean del sexo masculino, sean del sexo femenino. Un despelote absoluto, perdón la expresión, pero no tengo otra más acertada que dar en este momento. Y ellos, el señor Gustavo Petro y la señora Francia Márquez, están haciendo una alianza con esta ministra de la Igualdad de España para promover lo mismo en el Ministerio de Igualdad de Francia Márquez. Le dejo ese contexto para poder entrar en el diálogo un poco más profundo en los siguientes minutos. Total, entre otras, de todo el doño, porque implica que cualquier cosa que se quiera enseñar en los temas de sexualidad lo podrían enseñar. No tiene un límite alguno, no tiene una conceptualización simplemente de carácter biológico o de carácter científico, sino de carácter ideológico. Esto conlleva, obviamente, a perturbar, a dar una información por fuera del tiempo, antes de tiempo, una información que hipersexualiza a los niños, que les genera una serie de inquietudes y de temas para abordar antes de que tengan la posible capacidad y aún la necesaria posibilidad del desarrollo en las áreas de la sexualidad, que hace que los niños, obviamente, se distraigan sus mentes, se saturen y entren a una condición muy compleja de anticipar elementos y prácticas sexuales y exponiéndose a temas, obviamente, de abusos a esquemas y a temas, obviamente, de embarazos no deseados. Es todo lo contrario, es un proyecto absolutamente incoherente, porque dicen que quieren prevenir enfermedades de transmisión sexual, que quieren evitar embarazos no deseados, pero eso es imposible, porque al hipersexualizar a los niños, lo que se genera es una multiplicación de esos flagelos, no una disminución de esa situación. Pero además de eso, tiene otros ingredientes este proyecto de ley, donde lo que están haciendo es la promoción abierta del progresismo extremista, que no es nada más que comunismo, que no es nada más que socialismo, que es generar todos los elementos donde a los niños, desde pequeñitos, se les indica su responsabilidad con temas que tienen que ver con asuntos de cooperación, entre comillas, de carácter internacional. Yo le voy a decir, no sé si se lo tenga, doctor Londoño, pero si no lo tiene, yo le mando el detalle de este proyecto de ley, para que usted se dé cuenta cómo a través de este, entre comillas, de humanismo, en la sexualidad, de una vez están metiendo el adoctrinamiento de nuestros niños en temas del comunismo. Es absolutamente absurdo y esperamos obviamente que este proyecto de ley se hunda en la Cámara de Representantes, que ni siquiera pase hacia el Senado de la República, donde igualmente esperaríamos. Si llegara a pasar que se hunda, no tiene ninguna presentación la intervención en los temas de cómo se manipula, donde se dice que hay que reconocer los derechos sexuales y reproductivos de manera transversal en todas las materias de la educación. Se lo voy a leer esa parte. Debe reconocerse, debe reconocer los derechos reproductivos y sexuales de manera transversal en el proyecto educativo institucional, en ciencias naturales y educación ambiental, en ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia, educación artística y cultural, educación ética y invadidores humanos, educación física, recreación y deporte, educación religiosa, humanidad, lengua castellana e idiomas extranjeros, matemáticas, tecnología e informática. ¿Cómo le parece a usted este condicionamiento de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos que puede ser cualquier cosa transversal a todas estas materias? En este momento, afuera de la Alcaldía del Consejo de Medellín, hay un grupo que se llama Ríos Vivos. Es el grupo de Isabel Zuleta. Este grupo, lo único que pretende es quebrar a empresas públicas de Medellín y que no se finalice hidroituando. No le coman cuento. Es del mismo grupo de Daniel Quintero. Lo único que ellos quieren es acabar con empresas públicas de Medellín. No compartan la información de ellos. Esto es una trampa. Buscan ser validados por nosotros los opositores de Quintero. Y son los mismos. Ojo, con validar ese discurso. Ellos no son los amigos nuestros. Son los enemigos de Medellín.